¿Dónde está usted? ¿Dónde se ha escondido? ¡No me trates de usted! ¿Dónde estás tú, que no te oigo? ¡Mal educado! ¡Pregunta de otra manera! ¿Estás tú dónde? ¡Que no te encuentro! ¡Venga, entienda de nuevo! ¡No te encuentro dónde estás! ¡Venga, prueba otra vez! ¡Oye, por favor, podrías decirme dónde estás! ¡Vas mejorando! ¡Mira, oye, por favor, me gustaría saber dónde estás, por favor! ¿No me lo podrías decir? ¡Muy bien, tira, tira! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo está usted? ¡Me gustaría saber! ¡No me llames usted, mierda! ¡No me llames, mierda! Vamos a ver, estábamos con lo de antes Antes, el antes, el ahora ¡Eso es abstracto! ¡Vete tú a saber qué ista! ¡Vaya, eso es cierto! ¡Es que me, 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 me! ¡Joder! ¡No digas joder! ¡Vaya, usted, no diga usted! ¡Venga, tú, tú, ¿de qué vas? ¡Voy de venir! ¡Vas de venir! ¿Y de dónde vienes? ¡Vengo de la ida! ¿Y la ida dónde está? ¡Allí cerca de la vuelta! ¡Y cuánto, cuántas vueltas das al pasar la vuelta! ¡Toy las suficientes para ir por la ida! ¡Eso es una vuelta! ¡Eso es una vuelta! ¡No es media vuelta! ¡Vaya, hombre, vaya! ¡Venga, hombre, venga! ¡Que no me trates de usted! ¡Que no seas vulgar! ¡Que no seas bicéfalo! ¡Ni trípode! ¡Ni castigo! ¡Del Señor! ¡Soy un castigo del Señor! ¡Voy a molestar! ¡Voy a fastidiar! ¡Je suis le castigue du Señor! ¡Me estaba saliendo del plan, la verdad! ¡Eso es por hablar con Dios! ¡Que lo tengo ahí muy idealizado! ¿Sabes? ¡Ya me voy de la cámara! ¡Hay peña a la que se le va la olla! ¡Yo me voy de la cámara! En plena grabación, ¿sabes? Está el director ahí y le digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Toma! ¿Sabes? Estoy actuando y me hace señales Y dice, ¿cómo me hace señales? Estoy actuando, ¡qué gilipollas! ¿Y tú crees que yo aquí estoy presente contigo ahí? Yo aquí estoy pasado, tío A mí, de todos los tiempos, es el que más me mola, ¿sabes? A mí el presente... Un regalo, ¿no? Un presente, pero... A mí me mola el pasado, tío El pasado sí que mola Y no hay futuro, ¿sabes? Así que yo he pasado, tío Yo he pasado A mí ya en la escuela me explicaron Y yo ya entendí, pero de sobra, vamos Que si te pasas, no llegas Pero te pasas... O sea, si llegas, pero te pasas, ¿sabes? Entonces casi como si no llegaras Y encima gastas más energía Así que mejor Siempre pasado El futuro nunca se sabe, tío El presente te lo regalan